hola cómo están en este vídeo vamos a conocer nuestra cámara reflex en la parte posterior vamos a ir viendo para qué nos sirve cada uno de los botones y de los componentes que tiene nuestra cámara en este caso es una cámara canon y lo primero que vamos a ver es un botón que se llama dis que es el shooting information display es una cámara de información de disparo y para qué nos sirve bueno este botón cuando se revisa la fotografía en la pantalla de la cámara en nuestro display lo que hace es que cada vez que presionamos el botón el disc nos proporciona diferente información de cada uno de lo que estamos viendo por ejemplo nos está dando información en primera instancia de la calidad de nuestra fotografía que es en la primera fotografía del lado superior izquierda de ustedes y también nos estaría dando información de el obturador nos daría información de la hora nos daría información con el dial en qué modo se encuentra trabajando el balance de blancos y nos va a dar también cómo está la el rgb es decir los colores que tenemos en nuestra en nuestra imagen esta es la información que nos va a dar cada vez que apretamos el botón el disc ok después vamos a encontrar el botón de bloqueo el bloqueo fe el índice y la reducción que vamos a ver para qué nos sirve ese es en este caso y cuando revisamos la fotografía en la pantalla de la cámara cada vez que presionamos el botón aparecerá la visualización de índice de cuatro imágenes la imagen seleccionada se encuentra se encuadra en un color amarillo en este caso por nuestra cámara y también nos sirve para reducir la impresión de la imagen es decir que nos ampliamos la imagen en nuestro display con este botón vamos a poder reducir la imagen aquí lo estamos viendo que cada vez que apretamos nuestro botón se visualizan cuatro imágenes al presionarlo por primera vez y posteriormente cuando volvemos a apretarlo este botón lo que hace es que se visualizan nueve imágenes y vemos en el recuadro color amarillo y esa es la imagen que está capturada en ese momento como seleccionada tenemos un botón de bloqueo igual o es de reducción cuando se revisa la fotografía de la pantalla de la cámara cada vez que presionamos el botón se ampliará la imagen se mantiene presionado el botón la imagen se ampliará hasta el alcance máximo que tiene lo estamos viendo la ampliación de la imagen aquí nos dice que nuestra imagen es pequeña en la parte izquierda y en la parte derecha se amplía la imagen con ese botón tenemos el orificio de nuestro cable cc tenemos la tapa de compartimiento de la barranura de la tarjeta de la batería y aquí estamos viendo cómo vamos a meter nuestra batería y nuestra tarjeta escandis para tener la captura de nuestras imágenes o nuestro vídeo después viene la palanca de liberación de la tapa de compartimiento de la ranura de la tarjeta de la batería aquí la vemos nada más hay que presionarla y botar esa tapa para poder sacar o introducir ya sea la tarjeta o la batería de la cámara tenemos una lámpara de acceso aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando esté parpadeando ya que si la lámpara está iluminada o parpadeando indica que la tarjeta está escribiendo, está leyendo o borrando imágenes o que está transfiriendo datos y no deben de abrir la tapa del compartimiento de la tarjeta de lo contrario pueden dañar la imagen de la tarjeta o la misma cámara también tenemos nuestra lámpara wifi que parpadea cuando se conecta al wifi ya sea en rojo o en verde dependiendo si hay señal o no hay señal y tenemos nuestras teclas en cruz ¿para qué nos sirven nuestras teclas en cruz? bueno nos sirven para accesar de forma rápida al botón del ajuste del ISO también nos sirve para el botón de la selección de balances de blancos y nos sirve para el botón de seleccionar el avance o autodisparador y nuestro botón de selección de operador AF es decir el foco automático y el ajuste del set este nos sirve para establecer diversos ajustes en el menú y con el botón de cruz y aceptar con el botón de set una vez que seleccionamos la configuración de nuestra cámara tenemos nuestro botón de reproducción que aquí lo vemos en nuestra imagen y este reproduce la fotografía o el video tomado y podemos ir avanzando uno a uno tenemos nuestro botón de menú y este botón de menú como lo indica la imagen se ingresa a todo el menú de la configuración de la cámara y ahí podemos encontrar la calidad de la imagen luminosidad el ISO el sistema AF imágenes filtros borra la imagen puede ampliar o hacer más grande o más pequeña la imagen puede proteger nuestra imagen o nuestra fotografía y podemos hacerla girar también tenemos nuestro histograma un asalto de imagen o presentación de diapositivas aquí también en este menú vamos a encontrar el formateo de la tarjeta vamos a encontrar el idioma la fecha ajustes del GPS función del wifi y ajustes a mi menú bien más abajo tenemos nuestro número de serie que es una plaquita que está en la parte inferior de nuestra cámara y el siguiente es la rosca del tripode que aquí ya está conectado a la zapata para poderlo conectar a nuestro trip o tripode y tenemos el botón de control rápido que es una Q esta Q nos permite accesar rápidamente para hacer ajustes de liso la abertura de lente el enfoque automático los disparos medición de evaluación tamaño y calidad de imagen ajustar la luminosidad de imagen y el balance de blancos con esto es un control rápido para hacer los cambios de configuración bien después viene el botón de abertura de compensación de la exposición o botón de borrar aquí lo tenemos ahí está el AB compensación de la exposición es el el ícono que es más menos y tenemos también para confirmar el borrar nuestra imagen o nuestro video tenemos ya el monitor LCD y aquí podemos estar observando la configuración de la cámara o podríamos estar viendo el video o estar observando también las fotografías y tenemos el ocular del visor y ese ocular del visor obviamente es para ver nuestra fotografía o nuestra imagen sin tener que utilizar el monitor LCD porque nos gastaría mucho más luz y tenemos el marco ocular que es el que obviamente le da la protección al apositivo ocular tenemos nuestra rueda de ajuste dióptrico es decir que algunos necesitamos utilizar lentes y algunos no y entonces aquí lo único que tenemos que hacer es utilizar los lentes que es muy incómodo y estar enfocando simplemente sin los lentes podemos girar esta rueda a la derecha o a la izquierda hasta que vean los puntos AF que son nueve cuadraditos o nueve cuadros del visor con mayor nitidez y ahí lo podemos ajustar y si resulta difícil que girar la rueda hay que retirar simplemente el marco del ocular y por último tenemos también el botón de disparo con visión en directo y grabación de video aquí lo estamos viendo y al presionar este botón la imagen de visión en directo se refleja en el monitor LCD bien aquí tenemos ya las partes completas de nuestra cámara en las cuales fuimos dando información uno a uno esperemos que esta información les sea útil y obviamente cuando lleguemos a la práctica del uso de la cámara reflex es como vamos a poder entender más cómo funciona nuestro dispositivo o nuestros botones bien sería todo por hoy muchas gracias espero que sea de utilidad el video